Continúa toda Venezuela para todos ustedes, transmitiendo en vivo y en directo desde los espacios del canal de todos los venezolanos, venezolana de televisión, en esta oportunidad con nuestro segundo invitado, el Ministro del Poder Popular para el Trabajo, Jesús Martínez. ¿Cómo está usted, Ministro? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Buen día. El Ministro reciente está entrenando en estas LIDES, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo, digamos, ha recibido el Ministerio y con qué visión se proyecta el trabajo va a hacer en los próximos meses? Bueno, de verdad fue una sorpresa la designación, una sorpresa, pero a su vez es una responsabilidad que no eludo. No estoy acostumbrado a eludir las responsabilidades siempre y cuando sean responsabilidades revolucionarias. Esto es un momento en el cual se está requiriendo, la clase obrera de verdad asuma su responsabilidad histórica. Se está requiriendo que se produzca el cambio estructural y un cambio estructural no es más que el cambio del sujeto social que debe asumir la dirección de la sociedad. En el momento en el cual el feudalismo le dio paso a la burguesía para que asumiera la dirección, en ese momento se produjo un cambio estructural y la sociedad dio un salto. En este momento está planteado ahora que los trabajadores sean los que asuman la responsabilidad de garantizar el proceso social de producción, que ahorita está orientado hacia la acumulación de capital todavía y debe estar orientado hacia la satisfacción de las necesidades de la población. ¿Cuál será la clave, Ministro? ¿Cuál cree usted que sea la clave para que la clase obrera venezolana dé ese salto? Al momento de designarlo el presidente Maduro decía, bueno, hay que pasar, hay que trascender el tema reivindicativo, por ejemplo. ¿Cuál es la clave para que eso pueda darse de su óptica? Mira, la clave está en abrir un debate franco, abierto y una de las responsabilidades que le corresponden al Ministerio del Trabajo de la República Bolivariana de Venezuela es hacer respetar la obligación que tienen todas las empresas de elaborar un plan de formación, o sea, un plan de formación integral que va a permitir que se eleve la conciencia de clase, que se tome conciencia de que como grupo social, como clase social, la clase obrera tiene todos los medios de producción y de defensa del país, porque la Fuerza Armada también es clase obrera, o sea, conjunto, entonces tenemos una clase obrera que por un lado tiene los medios para producir los bienes, distribuir los bienes y prestar los servicios, y por otro lado para defender la patria en un momento determinado. Entonces, esa conciencia de tener esa responsabilidad histórica de producir para satisfacer necesidades se va a desarrollar mediante el debate sistemático que permita manejar la situación internacional, la situación nacional y los problemas concretos, pero al lado de eso desarrollar un proceso de formación técnica, tecnológica, que les permita desarrollar ciencia y tecnología desde las fábricas, que tenga como consecuencia la asimilación de la tecnología que traemos hoy del exterior y generar nuestra propia tecnología para garantizar la independencia y el desarrollo nacional. Considerando lo que usted señala, y que algunos lo consideran así, la vigencia aún del modelo capitalista en nuestro país, plantear este avance, este salto hacia un nuevo estadio, implica a su juicio una profundización en la confrontación de intereses entre esa clase obrera y tal vez los intereses empresariales, nacionales, transnacionales. ¿Cree usted que, digamos, de algún modo se marcan las diferencias en un proceso de profundización de este tipo? Mira, el agudizamiento de la lucha de clase se produce en el momento en el cual la clase que domina tiene una conducta irracional. Fíjate, en esencia, ¿qué es lo que va a suceder? Fíjate, Carlos Marx, en un material muy sencillo, precio, salario y capital, te expresa de que las formas de distribución de la riqueza, porque tú tienes que producir primero riqueza, o sea, producir bienes, servicios, fíjate, y luego tienes que distribuirla. O sea, la forma de distribución en el marco del capitalismo se hace a través de la renta de la tierra, a través del interés, a través del salario y a través de la ganancia. Son cuatro. O sea, quienes no estén incluidos en cualquiera de esas, quien no sea propietario de una tierra, no sea propietario de un medio, no preste dinero o no tenga un empleo, indudablemente está excluido de la distribución. Fíjate, lo que plantea la revolución bolivariana y que está establecido en la Constitución es que se produzca una justa distribución de la riqueza, que significa una justa ganancia, o sea, que la ganancia sea en correspondencia con lo que establece la ley. Un justo salario que tiene que permitir a la persona tener todos los bienes y todos los servicios que permitan su desarrollo y que además, por otro lado, se pueda garantizar la universalidad de la seguridad social a toda la población excluida de estos medios de distribución. Ahora, Ministro, le quisiera consultar también, las limitantes que tenemos al tiempo, sobre un aspecto importante para este año 2014. El presidente Maduro ha hecho referencia a los contratos colectivos que aún están por firmarse. El año pasado se observó en el país la firma de varias de las convenciones, en el caso, por ejemplo, de los educadores. Sobre esas convenciones, ¿cuál es el estatus? Entendemos que usted está asumiendo esta responsabilidad recién, pero, digamos, ¿cuál es el estatus en el cual están esas convenciones? Mira, la información que he tenido hasta ahora es que se han discutido y se han aprobado las contrataciones fundamentales, las más problemáticas. Quedan una serie de... por firmar, todavía no tengo con precisión las empresas que faltan, pero te decía que el contrato colectivo también debe dejar de ser un instrumento regulador del precio de la fuerza de trabajo. Fíjate, no se trata simple y llanamente de que los trabajadores vayan a determinar cuánto valgo yo, porque nos están colocando en una situación indigna, o sea, de una mercancía. Yo estoy discutiendo el precio de mi fuerza de trabajo, como que si estoy discutiendo el precio de un reloj o de unos zapatos. Se trata de que debemos discutir cuál es la responsabilidad que yo tengo en estabilizar la producción, en determinar el costo del producto, ¿verdad?, en la determinación del precio justo, ¿verdad?, y del sistema de distribución que garantice la universalidad de la seguridad social para toda la población. Es decir, cómo hacemos una patria libre, cómo hacemos una patria donde todos tengamos acceso a todo. Vamos a seguir conversando justamente acerca de eso, de cómo lograr esa situación ideal que plantea la revolución bolivariana. Seguiremos conversando con el ministro del Pueblo Popular para el Trabajo, Jesús Martínez, pero al regreso de la pausa. Establecemos un corte y ya venimos con más de todo Venezuela. ¿Y si le regalamos un videojuego? No sé, es demasiada televisión. ¿Y un carrete de control remoto? No, muy costoso. ¿Y si esperamos a que él decida? Ya no se me ocurre más nada. Ya sé lo que quiero que le regale. ¿Qué? ¡Un cuatro! Según las metas del milenio fijadas por la ONU, Venezuela debía disminuir la pobreza extrema a 12% para 2015. En tiempo récord, la revolución bolivariana alcanzó y superó la meta, al reducir la pobreza extrema de 24% en 1990 a 5,5% en 2013. Mientras la pobreza extrema crece en el planeta, la revolución bolivariana profundiza la inclusión social. Orgullo venezolano. Conoce a Simón Rodríguez en su propia casa. La casa de las primeras letras Simón Rodríguez. Conoce al hombre que prefirió parecerse al viento, que a un árbol dio las primeras letras a nuestro libertador y grabó en nuestras conciencias. O inventamos o erramos. Más de 200 años de historia, sabores, cultura y entretenimiento, en una hermosa casa restaurada pensando en ti. En el centro de Caracas, a media cuadra de la esquina de Veroes, casa de las primeras letras Simón Rodríguez. Nos vemos en el centro. Se siente de verdad con corazón que uno ama a donde nace. Y bueno, los conozco como mi planta de la mano. Es uno de los reservorios, vamos a decirle mundial. Totalmente agroecológico. Invito a todos los venezolanos que vengan a conocer las tierras del Cedral. Nosotros tenemos el potencial y la fuerza. Además que tenemos todas las herramientas para contribuir con la soberanía agroalimentaria del país. 100% comprometido, con mucho cariño, de verdad. Me quedo en mi propio llano, hermano. Ciudad no quiero. Gracias por continuar con nosotros. Queremos recordar la cuenta de Venezolana de Televisión, arroba BTV Canal 8. Arroba BTV Canal 8, la cuenta que tiene a su disposición el canal de todos los venezolanos para la interacción entre ustedes y nosotros. Seguimos conversando con Jesús Martínez, Ministro del Poder Popular para el Trabajo. Ministro, hablábamos acerca, bueno, de la situación ideal que plantea la revolución bolivariana entre sus objetivos, lograr, digamos, un desarrollo sustentable, equilibrado, con participación protagónica de la clase obrera. Y preguntábamos, bueno, ¿cómo alcanzar esa situación en el marco de la vigencia de un sistema capitalista como el que tenemos? Porque si bien es cierto la revolución durante estos años ha avanzado significativamente en las reivindicaciones laborales, no menos cierto es que hay todavía una situación económica que obliga al gobierno permanentemente a estar realizando mejoras en la condición de vida salarial para equilibrarla a la de los ingresos de los venezolanos. ¿Cuál es su visión sobre esto? ¿Hasta dónde llegará esa situación? Mira, la causa fundamental de que se estén aumentando sistemáticamente los salarios es la irracionalidad en la ganancia que desarrolla la burguesía. O sea, esos sectores te están estableciendo precios con una ganancia del 1000% o más. O sea, indudablemente al encarecerse el producto, tú tienes que aumentar el salario. Pero si nosotros continuamos en esa línea, todos nos vamos a hundir. Todos nos vamos a hundir. O sea, no solamente los trabajadores, sino los empresarios. Ahora, fíjate, la realidad objetiva es que un importante sector de la clase obrera viene comprendiendo su responsabilidad, viene incorporándose al estudio. Fíjate, hoy la clase obrera se está integrando en la Universidad Bolivariana de Trabajadores Jesús Rivero, que ya tuvo la primera promoción creada por el presidente Chávez. Fíjate, y viene desarrollándose. Hoy se está desarrollando todo un debate sobre cómo abordar y garantizar el proceso social de trabajo. Eso es una realidad. O sea, lo que vamos a profundizar es eso. Fíjate, por otro lado, hay un importante sector de empresarios, de medianos empresarios, de empresarios serios, que creen en la patria, que quieren la patria, que también vienen dando paso dentro de las medidas que está orientando el presidente de racionalizar la ganancia. Ahora, nosotros en el ministerio tiene como responsabilidad legal es garantizar la estabilidad del proceso social de trabajo como estrategia fundamental para alcanzar los fines esenciales del Estado, para alcanzar la justa distribución de la riqueza. Y nosotros vamos a actuar en ese sentido. O sea, nosotros vamos, no se trata de negociar intereses contradictorios, sino se trata de asumir la responsabilidad de la mayoría de la población, que no tiene atención porque o no tiene empleo o no tiene ninguna de las características anteriores. Ahora, fíjate, si algo caracterizado la revolución bajo la dirección del comandante Chávez es que la riqueza, el 80% de los ingresos generados por nuestras industrias estratégicas se iba al exterior. Fíjate, ¿qué hizo el comandante Chávez? Fíjate, nacionalizó esas empresas, transformando esa propiedad transnacional en propiedad nacional. Y esa riqueza la utilizó para desarrollar la universalidad de la seguridad social a través de las misiones. Entonces, eso nosotros tenemos que garantizar que se siga profundizando. Hemos mencionado el tema salarial, muy por encima, el tema de la formación de los trabajadores. Pero también ha habido, digamos, durante el año 2013, muchas personas hicieron señalamientos respecto a la eficiencia, a la efectividad con la cual son dirigidas y con la cual producen muchas de las empresas del Estado venezolano. Evidentemente allí la clase obrera es la protagonista, es quien garantiza la efectividad o no. Desde el Ministerio del Trabajo hay algún tipo de visión sobre lo que se deba hacer, hay algún tipo de política a implementar para garantizar que lo que esté en manos del Estado tenga los niveles de eficiencia necesarios para satisfacer las necesidades de la población. Mira, yo estoy entrando, apenas he abierto la puerta, todavía ni siquiera me he sentado, fíjate. Pero nosotros sostuvimos un debate durante dos días con los trabajadores de la ferro minera. Fíjate, un grupo de aproximadamente 60 camaradas y estuvimos debatiendo la necesidad de garantizar la estabilidad de ese proceso, de hacerla verdaderamente productiva. Ahora, esa forma de debate que tuvimos ahí abierto, franco, ese debate lo vamos a ir llevando con todos los trabajadores, en primer lugar de las empresas públicas y en segundo lugar de las empresas privadas, porque nosotros tenemos que garantizarlo. Lo que ha faltado aquí ha sido una política que tenemos la responsabilidad de elaborarla orientada a que se debata con precisión cuáles son los factores que están impidiendo que de verdad nosotros tengamos limitaciones en el desarrollo de la capacidad productiva de cada entidad de trabajo. ¿Qué cree usted que esté pasando? ¿Hay deficiencias en qué sentido? ¿Qué cosas cree usted que, a la primera, digamos, por la evaluación que hace? Mira, hay muchos factores. Primero, se trata de, al haber una irracional distribución, lógicamente hay descontento, porque no solamente es irracional en el plano de que este tiene una ganancia exagerada y hay otros que tienen una participación menor, sino que en la misma distribución del porcentaje que se transforma en salario, tú ves irracional distribución. Hay compañeros y compañeras que ganan un salario exagerado y otros que ganan menos. Cuando en el proceso social de trabajo toda actividad es importante. Fíjate, yo te puedo decir, por ejemplo, entre unos trabajadores que están limpiando la ciudad, que mantienen el ambiente sano, que es lo que garantiza la salud, y los trabajadores que están atendiendo las enfermedades para recuperar la salud, la diferencia de salarial es grande. Pareciera que más importante es esto, pero resulta que quienes garantizan la salud son los que limpian la ciudad. ¿Verdad? ¿Verdad? Fíjate, y estos están mejor remunerados. Entonces, ese es todo un grante... Bueno, hay unas consideraciones allí académicas también, que son las que tienen un valor. No, pero no le da... Fíjate, aquí puede haber conocimiento académico, y aquí no hay conocimiento académico, pero este te garantiza la salud. Fíjate, aquí él está trabajando la enfermedad. O sea, ¿qué es más importante, garantizar la salud o recuperar la enfermedad? O sea, tú no puedes valorar eso así. Yo creo que tiene que llegar un momento en el cual la distribución sea justa y que todos nos sintamos bien en el desarrollo, en trabajar para los demás. Ministro, el presidente Maduro, a propósito de la presentación de una ley para regular el tema de la ganancia, de los costos, de los precios en el país, ha dicho que, bueno, el Estado va a estar vigilante de que todos los sectores públicos y privados cumplan con la normativa. Algunos sectores de la empresa privada, algunos opinadores, analistas, incluso se han atrevido a decir que, bueno, esto lo que va a propiciar es que algunos empresarios cierren, bajen la Santa María, cierren sus espacios y que esto terminaría afectando, en última instancia, a los trabajadores que dependen económicamente de esas empresas. ¿El ministerio va, de algún modo, a generar mecanismos para evitar que esto sea así? Mira, la ley establece que aquellas empresas que sean abandonadas o que los empresarios traten de perturbar el proceso, hay, el ministerio puede actuar para que los trabajadores la suman, pero no es asumirla por asumirla, no se trata de una expropiación por expropiación, se trata de que los empresarios tienen una responsabilidad como venezolanos, bueno, los que son venezolanos, ¿verdad? Los que sienten esta patria, los que sienten el dolor de los niños que están en la calle, los que sienten el dolor de toda esa gente que aún no consigue la atención. Nosotros somos indolentes. Entonces, frente a esa indolencia, ¿verdad? La ley del trabajo establece que el ministerio tomará esas empresas, ¿verdad? Las pondrá allí y una vez que las ponga en marcha, si el empresario quiere regresar, regresa en base a las condiciones establecidas. Y con relación a la determinación del precio que tú decías, que decía el presidente Maduro, indudablemente los que pueden determinar el costo de producción real es la clase obrera, ¿verdad? Los que pueden determinar el precio real es la clase obrera y ese es el trabajo que trataremos de hacer, que haya un compromiso. No se trata de ir contra los empresarios, ¿verdad? Porque un empresario venezolano fue Eugenio Mendoza y Eugenio Mendoza distribuía su riqueza, ¿verdad? Eugenio Mendoza hizo vivienda para los trabajadores, Eugenio Mendoza le dio recreación a los trabajadores y no significaba que no estaba ganando, y no significaba que no estaba acumulando, pero tenía una postura irracional. ¿Usted lo pondría como un ejemplo? Para los empresarios venezolanos, sí. Para los empresarios venezolanos, sí. Incluso, fíjate, las direcciones de nuestras empresas deben aprender mucho de Eugenio Mendoza. Lo que quizá tendríamos distancia sería la porción de la distribución que se llevaba a él y se llevaba a los trabajadores, pero objetivamente Eugenio Mendoza atendía a su personal. Tenemos poco tiempo ya, ministro, algunos segundos. El presidente Maduro comenzó el año 2014 con un anuncio sobre un incremento salarial de un 10%, dicho, bueno, para ponerlo incluso por encima, los incrementos que se han hecho en los últimos meses, por encima del índice inflacionario del país. No descartó próximos incrementos, bueno, se acerca ya el primero de mayo. ¿De qué va a depender para el gobierno los porcentajes en los cuales se vaya incrementando el salario de los trabajadores? ¿Qué ha dicho el presidente Maduro? ¿Va a ser una política constante de la revolución? Sí, mira, en este momento no sé qué factor pueda tomarse, porque te repito, yo estoy llegando, pero indudablemente va a depender mucho de la inflación inducida que se está desarrollando en el país. Sí, porque la inflación que se está generando no es producto de la improductividad, es producto de la irracionalidad de los empresarios, bueno, de algunos empresarios, porque de verdad hay empresarios que están comprometidos con la revolución. Bien, muchísimas gracias, ministro. Bueno, gracias a ti. Gracias por habernos acompañado. Jesús Martínez, nuevo ministro del Poder Popular para el Trabajo. Nos corresponde a esta hora establecer una pausa. Al regreso vamos a estar conversando acerca de la reunión que se realizó el día de ayer en el Palacio de Miraflores, que encabezó el vicepresidente Jorge Arreacia, en el que participaron representantes de medios de comunicación privados y públicos de todo el país. Nos va a acompañar para conversar acerca de este tema William Castillo, presidente de la Televisora Venezolana Social. Hacemos una pausa y ya venimos. El canal de todos los venezolanos.